Abuelita, abuelita, ¿me cuentas la historia que le ha dado tanto miedo a mi mamá? Por supuesto, mi amor. Siéntese aquí. Cuenta la leyenda la llorona que, en las altas horas de la noche, cuando todo parece dormido y solo se escuchan los gritos rudos con los que los bolleros avivan la marcha lenta de sus animales, dicen los campesinos que allá, por el río, alejándose y acercándose con intervalos, deteniéndose en los frescos remansos que sirven de aguada a los bueyes y caballos de las cercanías, una voz lastimera llama la atención de los viajeros. Es una voz de mujer que solloza, que vaga por los márgenes del río buscando algo, algo que ha perdido y no hallará jamás. Atemoriza a los carajillos que la han oído, contada por los labios marchitos de la abuela, la historia enfermecedora de aquella mujer que vive en los potreros, interrumpiendo el silencio de la noche con su genio esitero. ¡Gracias! ¡Gracias! Era una pobre campesina cuya adolescencia se había deslizado en medio de la tranquilidad, escuchando con agrado los pajarillos que se columpiaban alegres en las ramas de los higuerones. Abandonaba su lecho cuando el canto del gallo anunciaba la aurora, y se dirigían hacia el río a traer el agua con sus tinajas de barro, despertando, al pasar, a las vacas que descansaban en el camino. Bueno, era feliz amando la naturaleza, pero una vez que llegó a la hacienda de la familia del patrón en época de verano, la hermosa campesina pudo observar el lujo y la coquetería de las señoritas que venían de San José. Hizo la comparación entre los encantos de aquellas mujeres y los suyos, y vio que su cuerpo era tan hermoso como el de ellas, que poseían una cara bonita, una sonrisa trastornadora, y se dedicó a imitarlas. Como era Sendoza, la tomó por servicio la patrona y la trajo a la capital, donde al poco tiempo fue corrompida por sus compañeros y los grandes vicios que se tienen en las capitales, y el grado de libertinaje en que los son absorbidos por las metrópoles. Uy, a mí me dicen perro, porque guau contigo. Fue seducida por un jovencito de esos que en los salones se dan el tono de su cultura, y que con frecuencia amanecen completamente borrachos en la casa de tolerancias. Cuando sintió que iba a ser madre, se retiró a la capital y volvió a la casa paterna. A escondidas de su familia dio a luz a una preciosa niñita que arrojó enseguida al sitio donde el río era más profundo. En un momento de incapacidad y temor, a enfrentar al padre o a una sociedad, por eso actuó de esa forma. Después se volvió loca, y según los campesinos, el arrepentimiento la hace vagar ahora por las orillas de los riachuelos, buscando siempre el cadáver de su hija, que no volverá a encontrar. De entonces a acá, oye el viajero a la orilla de los ríos, cuando en callada noche atraviesa el bosque. Aves quejumbrosas, desgarradoras y terribles que paralizan la sangre. Es la llorona que busca a su hija. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah. Ah, ah. Ah, ah.